aquí vamos para el mall ha estado lloviendo, agua frisada ya agarré el coche porque papá va a ir a la tienda mi amor me va a ir a hacer una remesa a la tienda me mandas la foto está bien como está algo heladito no, está bien heladito, no algo, está bien heladito íbamos al mall y estaba cerrado solo fuimos a Target, pasamos comprando ah bueno que me quiero hacer el tinte del pelo siempre me pinto en la raíz ya se me miraban las canas y le digo a mi esposo tengo que pasar comprando el tinte porque para pintarme el pelo ahora en la noche me lo voy a pintar está súper helado como que no han echado mucha sal o no sé como ha estado lloviendo pero está bien feo está bien feo las aceras y todo pero sí que íbamos a ir a ver las camas pero vamos a ver si está abierto por el otro lado si no vamos a venir hasta mañana y no he comprado regalo tampoco ahí ya no me miro, voy a María me miraba María, roja aquí vamos todos hoy como no fui a trabajar iba a estar feo venimos por este lado de Messi digamos que por el lado del parqueo vamos a ver si está abierto ah pues si está abierto ahí entraron ya unas personas ahí va mi amor mi amor lleva el coche ahí llevamos al niño atletico está bien niño ajá supuestamente van a cerrar a las 9 el área de los colchones hay de varios precios pero en tamaño aquí miren pero están en oferta hay especiales por el día de del presidente saben que si hay música tengo que poner música yo para que no me vaya a dar copyright esta es la Kim vale 1247 hay una bien sencilla bueno sencilla es acá pero son son buenos colchones esperamos que nos nos dure la cama esta vale en Kim 1327 hay varios estilos de cama bueno no es colchón esta Kim vale 1137 mira esa marca si ya andamos en Mace ve esta marca ajá pero esta es la que tiene esta vale la aquí 1247 dice no es solo el colchón esa ya la había visto yo por mira como es dura no es aguadita no amor como es esta buena esta es otra mira esta la Queen vale uy pero la King vale 2000 mira en esta marca y es de que es es de resorte no de puma ella no te gusta es de que es que es mira esta es en oferta esta es en oferta me voy a matar me voy a matar si la vas mira esta esa puede allá lo respaldo si eso ya son los respaldos han cuando van 509 y en queen mira y en quien vale 4.000 mira no 4.000 no yo quiero nada de de mí bueno es que yo sabía que estaba en oferta aquí andamos en marcha buscando el regalo para mi amor para el día del amor y la apuesta quiero comprar ropa interior y quiero comprarle una versión pero no sé si aquí podré encontrar la luz no están estas tres cosas que consiguió esto no me están a 17.99 cuando estamos en talla en 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 esta fila de varios estilos y precios que valen 12.99 quiero ver estas náuticas, estos valen 9.99 vamos a ver si hay en talla M, ah estos son M estos son M, se miran bonitos también son así como en box creo que voy a llevar unos de estos quiero ver estos es XM estos que están aquí este es M, estas son camisetas quiero ver cómo van estas valen 9.99, traen 4 ya voy a ver si hay en talla de M, estas también valen 9.99, aquí hay en medio de estas sí ya voy a revisar, ando buscando los platos desechables pero no hay aquí en marcha miran que está bien fuerte la música pero miran que están, esos que están ahí no son desechables pero son bonitos están esos rojitos también, ya voy a ver que precio tiene este así vale 3 dólares cada uno y este vale 4 trae 4 sale como a dólares porque no hay desechables y quería así del amor y la amistad la bolsa aquí hay vasos desechables pero solo esos están es la servilletas de Snoopy pero no hay desechables no hay desechables venía a buscar una paleta de Acora decía yo por extra molestad pero no hay nada, todo está solo ven los estantes todos están solos no hay paleta de Acora así decía yo que quería comprar una paleta para hacer un video pero no hay paleta van a llevar una sala el pastel ya me lo entregaron hace ratito ya les voy a contar lo que me pasó con el pastel andamos con el niño, con Belén Belén anda buscando una subtarjeta una guisca quería una de 10 dólares 10 dólares pero no hay de 10 de una de Roblox pero realmente no hay de 10 de 25, de 45 bueno nunca había visto todo este montón de tarjetas las guiscas hay de varios restaurantes almacenes tan normal de tarjet de tarjet aquí hay del Starbucks Belén pero porque traen 4 esto trae varias no sé cómo funcionarán de 25 de 50 creo que las que no tienen precio le pueden poner de cuánto la quieren creo yo algo así creo que no hay Belén no? vámonos pues vamos a ir a pagar nos venimos de este lado para pagar en las cajas así aquí que allí es donde se pasa más rápido hay que verlo hay 8 cajas se pasa más rápido hay que andar ya compre ya compre marcha aquí solo aquí en Terres solo vine a comprar este bueno unos como besitos de muñeca y compre una una soda no sé qué vamos a hacer de almuerzo de almuerzo no sé qué es lo que vamos a hacer de cena todavía bueno que creo que vamos a hacer pupusa creo que sí pupusa sería bueno entonces no se va a hacer pupusa ahora si no así que venimos a comprar comida china aquí al mismo lugar que siempre venimos mira cómo empañado no sé el teléfono pero no lo mismo sale les tengo una queja les voy a enseñar mi pastel de tres leches que le encargamos al vecino ya lo van a ver miren miren para celebrar el día del amor y la amistad este está chiquito amor es que está chiquito porque igual aquí ni vamos a dar pastel hoy no tenemos a quien darle happy happy valentine day ya comimos y todo pero este es lo que me dieron ya les voy a contar dicen que el cliente lo que pida el cliente verdad vieron el pastel cómo está les voy a poner una foto de cómo le mandé al vecino que yo quería mi pastel para que vean cómo me lo dio aunque igual yo lo quería así de tres leches porque es el que le gusta a mi esposo pero la cosa es que no me lo decoró como yo le dije que me lo decorara y supuestamente es como la clienta pida pues así tiene que ser pero hoy me quedaron mal me quedaron mal pero ya lo vamos a probar bueno que yo digo que me lo hicieron de de cajeta amor de caramelo vamos a ver si es verdad les voy a mostrar que compré aquí unos platitos como no encontré este vamos a servirlos acá en estos platitos de amor somos cuatro acá sería uno, dos, tres, cuatro y compramos las servilletas no sé si van a ver el video que hice en Rose y aquí están las servilletitas del día del amor y la amistad ya lo vamos a partir un pedazo miren amiguitos que ni me pude realmente no me pude planchar el pelo pero mismo ahí nos arreglamos un poquito así un poquito así que amiguitos les quería desear a todos un feliz día del amor y la amistad y espero que la hayan pasado súper bien al lado de sus seres queridos amiguitos si les gustó este video regálenme un like este suscríbase si todavía no lo han hecho y comenten saben que los comentarios no dependen de mí y nos vemos en el próximo video bye bye bendiciones besos para todos bye bye primero esto a mi amor ya le dimos un regalito que es esto amor y lo primero que se puso vean que mi amor no quería que lo filmara al principio no quería que lo filmara mi primera gorra su primera gorra su primer regalo que saco de la bolsita espero que se quede la bolsita vamos a ver esto la paleta de acuda la paleta de acuda es que hice un tiktok con una paletita esto solo así porque eso lo vamos a enseñar no vas a enseñar los chones no ya lo no van a caer en el pastel amor cayó en el pastel cayó en el pastel sí Angie no muevas la silla porque voy a caer ya sin más me mareo yo a ver siga sacando más Sira una loción no la puedo abrir porque está lleno vos te llenaste las manos de de pastel Sira ya ya te había dado una amor pero más pequeña chiquitito era más pequeña verdad ya no tenía ya no tenía verdad ya hueles a macho huelo a macho mira ya la manchaste toda la caja mira huelo a macho amor este día se tenía que ver pues una camisa roja no hay amor ya no le queda ya no le queda estoy muy corto está muy corto mamá solo el rojo le ponen el chón rojo el que va a poner más noche espuma muy grande me lo compraron son M no también listo 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 ya no tenía camiseta tampoco no tenía nada no tenía loción no tenía chones ni gorra ni gorra ni gorra ni gorra ni gorra no tenías azul o si? ni lo sí no azul la había querido comprar pero no la encontraba listo no con la camiseta esta ajá no la quería abrir no la quería abrir pero venga ahí está el cuchillo total mañana me voy a poner un mañana va a andar estrenado mi amor le tengo que trabajar mañana la camiseta es un puma no 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 encontré puma pero son aeropostales ajá aeropostales está bonita voy a hacerla acá no está bueno es M es M está bonita yo uso M M L todavía ya poquita ya poquita ya va a comer poquita no va a querer postre entonces no va a querer postre entonces no va a querer postre entonces muy sola a y sal al no a y y a a a a ¡Suscríbete al canal!